Buenos Días Buenos Días Buenos Días Este tema me llama la atención para compartirlo esta mañana porque el 95% de nuestra realidad actual se debe a nuestros programas mentales y a toda la experiencia e información recibida en nuestros 7 primeros años. ¿Qué te parece? Me decían que no nos damos cuenta y creemos que es normal que estamos dando decisiones de forma individual por nuestra cuenta para que sea una programación que traemos desde niños. ¿Cómo nos damos cuenta? La verdad que es importante mencionar que toda la información que nosotros tenemos en la actualidad se basa en su mayoría en la información que recibimos siendo niños. Y entonces tomamos mini decisiones que en una teoría específica del análisis transaccional que una de las teorías a las cuales me dedico, dice que nosotros recibimos mandatos parentales siendo niños que son mensajes restrictivos. Generalmente con información negativas de forma consciente o inconsciente, verbal o no verbal. De repente, de repente, ¿cómo puede programarse mi mente? Dice uno, mi mamá solía pasar enferma todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el mandato que me dio mi mamá inconscientemente? ¿Cómo podemos definir cuando creemos que hemos adquirido esto por costumbre? El alcoholismo, el fumar, el alcoholismo, el fumar, los bochinches o el pleito en la casa, el maltrato, la forma de hablar, el lenguaje que podemos ocupar, o más las palabras, muchas veces. Y creemos y todo eso. Es que eso me enseñaron en casa. Tengo otra pregunta porque es muy interesante lo que estás mencionando. Muchas personas pueden decir, es que como mi papá no me ha dado amor, yo no doy amor. Pero sin saber, nosotros, eso puede ser adquirido por costumbre o es, puede ser un ejemplo muy interesante, mi mamá está enferma. Pero ella no me está diciendo nada. Ella no me está diciendo palabras. Pero con su acto me está inmediatamente haciendo que mi mente vaya a futuro pensando que es correcto estar así. ¿Cómo hacemos esta diferencia? Fíjate que es importante y bien útil porque muchas personas dicen, como me lo enseñaron, estoy absuelto y justificado para no modificar mi conducta. Y la única forma en que podemos tomar el control de nuestra vida es empezando a tomar decisiones conscientes, saliendo de nuestra zona de confort. De repente estoy reproduciendo a mi villano favorito o a mi héroe favorito de mi infancia. Y que yo muchas veces me juré no repetir. Si tuve un padre alcohólico, nos juramos como niños, nunca voy a beber y termina haciendo eso en adultez. Y hasta que no te des cuenta que estás imitando por amor a tu villano favorito, no hay forma en que modifiques tu conducta actual. La otra cosa importante, Giovanni, que hay que mencionar, que todo lo que forma nuestra realidad o la programación mental, se debe a ese diálogo interno que tenemos. Y a mí me encanta el análisis transaccional porque Eric Bernard, que fue el que fundó esta teoría, establece que nosotros ese diálogo interno lo hacemos desde tres roles sin darnos cuenta. Nos podemos estar hablando, como nos hablaba papá y mamá, nos podemos estar hablando desde nuestra posición de niños, cómo me gustaría ser libre o si fui sumiso, si fui un niño regañado, y cómo actuaría un adulto en plena facultad de su pensamiento y de su toma de decisión. Todo eso es inconsciente. Y si yo no lo pongo en perspectiva, no lo puedo modificar. Bueno, es que interesante porque muchas veces como adultos nos decimos y nos criticamos nosotros mismos, es que a mí me pasa esto por esto, si hubiera hecho esto, y nos comenzamos a hablar, como decía, algo tan interesante, y usted puede hacer una reflexión en su casa, en un televidente, puede ser que usted esté, dice, es verdad, yo a veces me critico, me señalo, como me decía mi papá o mi mamá, o también, si estoy casado, me critico y me señalo como lo hace mi esposa o mi esposo. Entonces muchas veces nos damos cuenta que nosotros mismos estamos creando estos bloqueos, pero vamos a la parte donde estamos casados, no nos depares, desde niños, venís sacando todas estas respuestas, y ahora como adultos vos decís, ¿por qué no lo hago? Y es porque te venían entrando que vos no podés, que no lo sabés hacer, que no servís. Y ahora vos decías, tenés que descubrir que es esto, ¿cómo podemos describir que hemos sido mal programados? Fíjate que es importante, porque aquí todo va concatenado, la forma en que pienso determina cómo me siento y cómo termino actuando. Entonces, por ejemplo, si te invitan a dar una conferencia, viendo tu pensamiento limitante de tu padre, no podés hacerlo, no estás preparado. Te dice tu niño interno, dale, si podés, es valiente, y te dice tu niño adulto, prepárate y lo vas a hacer. Vos decidís con cuál de esos mensajes inconscientes te va a quedar, pero si ni siquiera logras identificar qué es lo que te limita, no podés trabajarlo, Giovanni. Es importante mencionar, y sobre todo, traje a colación este tema hoy, porque no podemos caminar con los pies sucios en la mente de un niño. Recuerden que todas nuestras palabras, nuestro acto, están marcando la vida de los futuros hombres y mujeres de esta nación. Y si les hablamos con amor y proyectamos en ellos la fe que tenemos en la convicción de que van a lograr éxito en su vida, a los niños no les queda más que cumplir nuestras expectativas. Pero si como padres los sobreprotegemos, no confiamos en sus resultados, el mensaje que le estamos mandando es, vos no podés sin mí, me vas a necesitar toda la vida. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque los hijos prácticamente proyectamos en ellos nuestros miedos internos y muchas veces ocultos. Y limitamos en el niño, porque si el niño está en la etapa de descubrir y te empieza a preguntar y cuestionar y vos lo regañás, lo eliminás por completo su necesidad de descubrir. Y ahí lo está inhabilitando para el éxito. Y le estás quitando lo que puede ser aquella capacidad de desarrollarse, de indagar, de superarse, de luchar, de ser líder, de poder apropiarse del conocimiento y aplicarlo y no tener miedo. Interesante lo que nos pasa, porque muchas veces nos pasa como padres, que tomamos esa parte como padres, de que creemos que estamos formando una estructura de protección adecuada al lado de los niños y de las niñas, pero no sabemos que a veces estamos sobreprotegiendo de decisiones que ellos tienen que saber tomar, porque no siempre van a estar con nosotros. Los tienen que educar para que sean adultos, y cuando sean adultos tomen correctas decisiones como hombre y mujer. Ahora, pero esta programación, Margarita, es... Llega un momento que vos decís, dime, ¿por qué no cambio? O sea, hay una alerta en tu mente, en tu carácter, en tu actitud, que te dice, ya no quiero ser igual, quiero saber por qué soy así, o no. Vos vivís normal siempre, como nunca tomaste en cuenta, no actuás y no cambiás. Lo que pasa es que, fíjate que mi profesor de matemática de la infancia me encantaba, Dios lo debe tener en su santo reino. Decía, el miedo a la caída, señorita, precipita la caída. Si usted ya visualizó que no lo iba a lograr, no lo vas a lograr. Todo está en la mente, si vos lo lográs ver en tu interior, lo puedes materializar en la realidad. ¿Qué pasa como adultos? Empezar a identificar qué es lo que me limita. ¿En qué área estoy limitado? De repente, puede ser que sea exitosa en mi área laboral, pero me cuesta mucho mi relación de pareja. ¿Qué es lo que me limita? De repente, estoy reproduciendo patrones de todas las mujeres de mi familia que tienen un mandato, quédate sola. Y entonces, inconscientemente, estoy siendo leal a todo el linaje femenino de todas las generaciones anteriores, porque han visto al hombre como un agresor. Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que hago inconscientemente? Yo gané una relación, me saboteo, inicio en una relación, luego 10.000 defectos para terminar la relación, y entonces la realidad determina lo que pienso. ¿Ves? Yo tenía razón, es mejor estar sola. Lo que pienso determina cómo me siento y a la larga cómo actúo. Entonces, esto va sincronizado. Igual que mi pensamiento puede modificar lo que siento y lo que hago, también la actuación, si yo empiezo a cambiar la forma en que actúo, modifica mi emoción y, por ende, mi pensamiento. Exacto. Si yo estoy pasando por una depresión en este momento y me obligo a sonreír, mis labios se hacen, se arquea mi rostro y hago arrugas en mi piel, la información que le mando a mi cerebro es que estoy en un estado de bienestar e inmediatamente mis emociones empiezan a sintonizarte con el cambio corporal. Mira qué interesante. Dime, qué interesante, no solo el hecho de que puedes cambiar un aspecto de tu vida simplemente haciendo un acto diferente que no lo haces cotidianamente. Si pasas molesto, comienzas a reír, comienzas a sonreír, comienzas a ser agradecido. Si te pasas quejando, comienzas a ser agradecido. O sea, cambios que obviamente son aspectos que los podemos llevar a cabo en nuestro día a día y que pueden mejorar. Una persona que ahorita puede estar siendo bien descubierto ahorita como que están hablando que yo tengo diferentes aspectos de mi vida que han sido programados y que no lo logro superar. Decía los ejemplos, soy una persona que pasa en casa, soy bien sedentaria, no busco trabajo, no me gusta superarme, me vivo autosaboteando, me vivo criticando, vivo deseando lo peor hacia mí, pero no busco cómo salir adelante. Cuando quieren llegar a cabo un cambio de esto, ¿cuánto dilata esta terapia? La verdad que lo primero es darme cuenta. Me provoca el darme cuenta a veces de que no logro llegar a donde quisiera estar porque esta programación limita mi desenvolvimiento en la vida y no solo limita mi forma de interactuar, sino también mi forma de desenvolverme. Esta terapia realmente no te puedo decir cuánto tiempo dura porque cada individuo es un cosmos, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que empezamos a identificar con el paciente sus áreas a trabajar, cuáles son prácticamente sus contextos limitantes porque identificamos en todos los roles donde se encuentra más limitado, si en su parte social, si en su parte profesional, si en su parte personal. Una vez que identificamos el área, nos ponemos mano a la obra para empezar a aplicar un montón de herramientas. Esas herramientas tienen que ver con impulsores de conducta que son rasgos de personalidad inconsciente que me limitan en mi toma de decisiones día a día. También empiezo a identificar a través de un montón de test, un montón de conductas parentales que verbales o no verbales recibí en mi infancia y que hoy forman parte de mi programación mental. Una de ellas puede ser no te diviertas. Entonces, eventualmente, cuando te invitan a un cumpleaños, vos la pasas genial en el cumpleaños. Pero, ¿qué pasa cuando llegas a casa? Empiezan a desencadenarse un torbellino de emociones, de culpa, vergüenza, tristeza, y empiezo a desarrollar conductas para autocastigarme por haber pasado bien en el cumpleaños. Ahí es un área de trabajar. Empiezo a trabajar todas las emociones, empiezo a tomar decisiones más conscientes que me den permiso, desde mi interior, a hacerlo diferente al que lo hicieron mis padres. ¿Qué es la Margarita? ¿Cómo te pueden contactar a otros nuestros vivientes si quieren una terapia o una asesoría como una guía o una plática y más para estas situaciones que pueden estar viviendo? ¿Cómo se pueden contactar? Claro que sí, pueden buscarme en las redes como psicóloga Margarita Palacio y hacer su cita al 8377-9485. Va a ser un gusto poderlos atender. Juanita, muchísimas gracias, ¿viste? Siempre es un gusto venir acá. Por acá, que nos traigan estos temas de vital importancia para la población y para una sociedad. Así que miramos la revista también esta semana y voy a decir que usted pase un excelente fin de semana. Te espero el lunes, 8.00 de la mañana y buenos días, Nicaragua. Nos vemos.